Pipe Corrosa Se respeta donde sea Lo que sea la para él es como su firma Cien por ciento trae el porte de ranchero Te botas el cinto y la llave del sombrero Una cuarenta y cinco la trae facada El caballito arrendado no se raja Su familia para él es lo más importante José su hijo mandó a hacer esta tonada No crean que se me olvidaron los detalles que pasaron En el año ochenta y dos nos tramamos a balazos Se metieron con mi viejo Y conmigo se enredaron Y arriba Guadalupe de Ramírez Tompa Pepe El piloto y su estilo Gracias a Dios aquí le andamos contando Soy tranquilo pero no le anden buscando Estando en el año ochenta y nueve Si la cayó pa' el gobierno me encerraron Ese detallito si no me gustó Me lo espele ya que andamos disfrutando Creyente en la Virgen de Guadalupe Por supuesto a Dios siempre se encomienda Alegre y nunca a nadie se le raja Queda muy bien anotado en estas letras Como Pepe así lo conocen todos Y su nombre se lo dejo de tarea No crean que se me olvidaron los detalles que pasaron En el año ochenta y dos nos tramamos a balazos Se metieron con mi viejo Y conmigo se enredaron Y conmigo se enredaron